Muy buenas a todos chicos, hoy, hoy estamos con algo muy diferente a lo que suelo hacer. Estoy realmente hypeado chicos, ayer salió el trailer de los remasters, o remake como quieran llamarlo, de Crash Bandicoot, y la verdad que me quedé muy sorprendido con el resultado. La noticia de los remasters la escuché hace unos meses, y ahora por fin salió un trailer mostrando el estupendo trabajo que hicieron. Pero como todo, todo tiene su lado bueno y su lado malo, así que hoy quiero dar mi opinión sobre la vuelta de mi gran héroe de la infancia, el marsupial que me hizo pegar tantas viciadas cuando era chico, y uno de los motivos por el que hoy en día soy un amante de los videojuegos. Pero primero que nada, empecemos desde el comienzo. ¿Quién es Crash Bandicoot? Muchos de la generación actual, ok, parezco viejo hablando así, pero bueno, muchos no deben conocer al gran Crash Bandicoot, seguro estarán pensando que no es nada famoso, pero bueno, en sí están en lo cierto. Hoy en día ya no tiene ni la mitad de la fama que tuvo en los años 90. Crash Bandicoot fue un juego de plataformas desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Universal Studios, para la primera consola de Sony, la Playstation, pensado para ser su gran mascota, y créanme que lo consiguió por años. En 1996 salía a la venta Crash Bandicoot, y luego en 1997 salió su precuela, Crash Bandicoot 2, y en 1998 Crash Bandicoot 3. La popularidad de nuestro querido marsupial crecía cada vez más, pero Naughty Dog nos delito con su último juego, que fue un juego de carreras que en mi opinión fue demasiado bueno para la época. Estamos hablando de Crash Team Racing, un juego parecido a Mario Kart, pero realmente entretenido y con el carisma de Crash. Lamentablemente, después de este último, Naughty Dog dejó la saga. Desde entonces, Crash fue pasando por diferentes desarrolladoras, como Eurocom, Travel's Tales, etc. Pero ninguna pudo lograr lo que Naughty Dog hizo en su momento. De esta manera, la imagen de Crash se fue deteriorando a través de los años, quedando así en el olvido. Sinceramente, la diversión, el carisma, su diseño, todo se fue para la niña, después de que Naughty Dog se fue en 1999. Pero sin duda, dejó unos grandes juegos y formará siempre de la infancia de muchos, y de esos muchos, yo me incluyo. Pero nada está perdido. En la E3 de este año, Sony nos emocionó con una gran noticia. Se anunció la remasterización de los primeros tres juegos de Crash Bandicoot. En su momento, todos creíamos que era una mejora de texturas y una resolución para las nuevas consolas. Algo no tan innovador. Pero el día de ayer, 3 de diciembre, en la PlayStation Experience se dio a conocer finalmente un trailer del que será Crash Bandicoot N. Sanity Trilogy. Buen nombre en mi opinión. Algo largo, pero está bueno. Y nos sorprendió demasiado a todos el gran cambio que se dio. Nuevos gráficos y diseños hechos desde cero, tomando como base el original. Desde ahí, ya no estamos hablando de una simple remasterización, pero tampoco de un remake en sí. En fin, es una gran noticia para todos los amantes de la saga, quienes volveremos a nuestra infancia con nuevos gráficos y banda sonora mejorada. Una experiencia totalmente diferente y nueva. Bueno, primero vamos por lo bueno de N. Sanity Trilogy. El diseño de Crash vuelve a ser como el original. Por fin, después de pasar por diseños realmente horribles, en mi opinión, volvemos a tener a nuestro Crash tal y como lo conocemos. Con algunos cambios, pero con ese aire a lo original. La verdad que los nuevos gráficos me encantan mucho. El tema de la iluminación, las sombras, el agua, es algo que se agradece mucho y se ve que se esmeraron en el departado gráfico. Se incluyó un nuevo sistema de guardado. Como algunos saben, en el primer Crash, no tenía un sistema de guardado en sí. Recuerdo que había que juntar tres miniaturas de Tauna para poder entrar en una fase bonus y así lograr guardar la partida. Bueno, esto fue totalmente modificado para poder guardar en el momento que queramos. Y es algo que se agradece mucho. No todo es bueno en la vida, también tenemos las cosas malas, pero tranquilos, tampoco son tan malas, solo son pequeños detalles. Los actores de voz cambiaron. Si recuerdan la voz de Cortex en Crash Bandicoot 2 y 3, lamento decirles que parece ser que hubo modificaciones en los actores de voz. Esto se puede ver en la intro del primer juego. Pero, Dr. Cortex, no hemos determinado la causa de las pastores. ¡Moron! Este bandicoot será mi general, y él va a llevar a mis commandos de Cortex a la domina del mundo. Esta vez, voy a reír triunfante. Por cierto, olvidé mencionar que en la PlayStation Experience hubo una demo donde muchos pudieron jugar dos niveles del primer juego y ver la cinemática inicial. Algunos pequeños diseños de los personajes no me gustaron mucho, como Papu Papu, quien siento que realmente no es él. En el caso de Entropy, le pintaron la nariz de rosa, y la verdad que no me gustó mucho eso. Por último, la transformación de Entryo luce algo como... tonta, por así decirlo. No sé si es que los últimos juegos de Crash me traumaron mucho, o qué. Por ejemplo, se puede ver en el Final Boss de Crash Min Over Mutant, donde Cortex se transforma. ¿Pero qué mierda es eso? Otra cosa mala es que no tengo PlayStation 4 y no tengo Money. Ah, no, eso no iba. Ok, ok, ok. Bueno, en realidad solo eso es lo malo que le encuentro, de momento. De por sí, es un gran juego, y creo que están haciendo un gran trabajo. Solo espero que no modifiquen la dificultad y desarrollen unas bandas sonoras al nivel de los originales. Ahora sí, espero con muchas ansias al menos otro trailer. Quiero ver el remaster de Crash Bandicoot 2, mi primer juego de Crash y mi preferido de toda la saga. Si estoy hypeado con esto, imagínense con el 2. Wow, ok. Amo ese juego, sinceramente. Fue uno de los mejores, según mi opinión, claro, ¿no? Y su banda sonoras... Uf, Dios mío. Ok, ok, me calmo, me calmo. Pero bueno chicos, espero que les haya gustado el video, y las personas que no me conocen solo les diré algo. Hola. Ok, ok. Espero que les haya interesado mi opinión y análisis. Y si les gustó el video, no olviden dejar su buen like. Me anima muchísimo a seguir creando contenido. Te invito a pasarte por mi canal, y suscribirte si te interesa. Estaré subiendo gameplays, información, etc, etc, etc. ¿Vieron? Les dije que iba a volver. Así que bueno, se cuidan mucho y nos vemos en la próxima. ¡Chau! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.